El ministro de defensa, teniente general Rubén Paulino, se ha acompañado del comandante general del ejército nacional, mayor general Stanilao Gonel Regalado y una comisión de oficiales, así también varios comunicadores de distintos medios de comunicación transitaron lo que es la carretera internacional en un amplio recorrido, donde también manifestó en el área de Copey que se siguen dando duros golpes al narcotráfico y también a los contrabandistas. Esto ha sido resultado del excelente trabajo que vienen realizando todas las agencias que tienen que ver en la frontera, pero sobre todo el interés que ha puesto el comandante general del ejército, el mayor general Stanilao Gonel Regalado, con el cerco fronterizo y con la patrulla fronteriza, que esto ha aumentado la seguridad terrestre en la zona y por eso han visto que últimamente los indocumentados están utilizando otro método para ingresar al país como es el método de las lanchas por agua. Mientras que la zona se mantiene reforzada de acuerdo a lo expresado por el mayor general Stanilao Gonel Regalado, comandante general del ejército nacional, quien dijo que cada día más se refuerza para mantener la seguridad tanto en la carretera internacional como en todos los puestos de chequeos. El cerco fronterizo, que son una tropa, unos 600 hombres, lo cual cada 21 días se refrescan en la frontera, o sea que eso garantiza que el trabajo, tanto de interdición como también cuando se está con el tipo de datos ilícitos, no ocurran por el gran trabajo que se está desarrollando. Ustedes han podido observar que tanto en la provincia de Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecriti, como toda la línea fronteriza, por disposición del señor presidente de la república e interpretando bien el señor ministro de defensa, de que los soldados puedan trabajar de manera digna y que puedan estar motivados para llevar a cabo la misión especial que es la seguridad fronteriza. Tanto el ministro de defensa, teniente general Rubén Paulino Sen, así como el comandante general del ejército, Stanilao Gonel Regalado, y una comisión de altos oficiales, acompañados de distintos medios de comunicación, realizaron un amplio recorrido por todo lo que es Montecristi, Dajabón, así como también la carretera internacional. César Montesinos, Noticias S.I.N.